Ya, ¿está grabando? Ya, pero no pongáis música que me voy a reír Ya, vete, vete Me estoy partiendo por dentro que creo que son por los... Ya, cabrón, 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 expliquémosle a la gente que vamos a hacer videos Telefónica Estamos aburridos y vamos a hacer una... Un servicio gratuito del Skype ¿Cómo se llama la hueá? ¿Cómo se llama la hueá? Aerolínea en la... Aerolínea en la TAM Hola, Valuaris Hola, Valuaris No, no, que voy a reír, voy a la mierda, huevo Ya, si me pregunta el nombre, a ver... Le voy a decir... Mi nombre... Mira, voy a tratar... No sé si intentar con... Con Carlos Peña Juárez O me pongo de repente... Eh... Ricardo Peña Nieto No, Peña Nieto tendrá que estar aquí, no siento por ir Peña Nieto Me invito a... No sé, por alguna hueá, no sé, pues... Ricardo Sota Oye, espérate, espérate Oye, voy a saturar un poquito la hueá Eh... Quiero que me digan ustedes, cabrón ¿Qué piensan de este audio? ¿Cómo suena acá? No, no, pero es que dile... Yo me voy a acordar de esa hueá Ya hice ese mismo Suena, suena perfecto, suena perfecto Ay... Iván, explícale a la gente de qué consiste la broma Supongo que tengo que... Vamos a llamar a los tipos Si contesta algún cubanito, algún parcerito O alguien que hable en español Voy a tener que decirles que tengo un problema con un vuelo Y que me ayuden Voy a estar sacándole la vuelta y si es que puta me llegan a pillar Este buen va a flotar con uno de esos audios ¡Exactamente! ¡Exactamente! Así que cabrón, vamos a seguir preparando la broma Y hasta ahí, hasta que estemos listos, seguiré grabando ¡Chao! ¡Chao! Here for calling LACAM Airlines Español, Marquiseis Para Portugais, Techly, Sexy Just call multi-monitors for quality assurance Please enter your LATAM TAS Or LATAM FIDELIDADE FREQUENT FLOUR NUMBER In case that it ends in K, replace it by 9 If you are not a member, please stay online For information about the status of your case, press 1 Tubertas Tikis, press 2 For other services, press 3 For information about the status of your case, press 1 Tubertas Tikis, press 2 For other services, press 3 For information about the status of your case, press 1 To Portugais Tikis, press 2 For other services, press 3 For other services, press 3 ¿Qué opinión es muy importante para ayudarnos a un mejor servicio? Hola, bienvenido a la Tierra de Marlins, mi nombre es Sara Torres. ¿Me ayudaste hoy? Buenas noches. ¿Has hablado un poco de español? Sí, yo hablo español, señor. ¿Puedes entenderme? Mi nombre es Ricardo Sota y tengo problemas con un vuelo que compré hace un par de días por internet. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Es que no me ha llegado el código. Se supone que lo compré por mi tarjeta de crédito y no me ha llegado. A ver, permítame verificar con su nombre y apellido. ¿Me permite su nombre completo, por favor? Ricardo Andrés Sota Cortés. Sota es S-O-T-A. Sí. Cortés, C-O-R-T-E-Z. ¿Correcto? Sí, correcto. Ricardo Sota. ¿Sí? Sí. ¿El vuelo de dónde a dónde era? Hasta Río de Janeiro, desde Santiago de Chile. Desde Santiago a Río. Ajá. No figura compra, ¿cierto? Es que tengo un problema, la verdad, tengo problemas con esto mismo del internet, de usar tarjetas, todo ese tema. Hay algo nuevo para mí, espero su comprensión. ¿Usted lo ha comprado a través de la página de latam.com o a través de otra página? A través de latam.com, en este caso CL por mi país. Y el tema es que seguramente se me hubiera caído la página, lo más probable. Seguro la compra no se realizó y ahí tengo problemas. ¿Era solo un pasajero o cuántos pasajeros eran? O solo uno. ¿Tiene los números de vuelo, tal vez? Según esto me había salido LA5101, si es que es el código, de repente leí otra cosa, no es el código. Como le digo, no estoy seguro si se hizo la compra, porque le digo se me cayó la página. Si no, tendría que volver a hacer, tendría que echar un vistazo, revisar la transacción y todo ese tema. Ahora vamos a intentar buscarlo con los números de vuelo. Ok. ¿De dónde? Me dice de Santiago arriba de Janeiro. Correcto. ¿Y la fecha exacta? Fecha, se supone que era para mañana. Se supone, para mañana. 31 de octubre. No, me estoy equivocando, es dentro. A ver, se supone, esa es mi confusión, como le digo, no sé si la compra de verdad se hizo y todo eso. Claro, pero para poder verificar, desearía saber para qué fecha usted realizó la compra. Se supone que la compras un par de días, pero como le digo. ¿Para qué fecha usted deseaba viajar? ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!